Cada paso, cada movimiento aquí tiene un porqué. Considerado uno de los más completos y modernos del país, el Centro de Rehabilitación del DIF Chiapas sigue cambiando para dar mejores servicios a la población. Este centro se ha modernizado tanto en su infraestructura como también se ha actualizado el personal. El centro está dividido en tres áreas básicas, la médica, paramédica y terapéutica para niñas, niños y adultos. Un trabajo en equipo que requiere de actitud, aptitud y capacitación. ¿Otra vez? Por ello, desde 1994, la Escuela de Terapia Física, ubicada dentro de las instalaciones del centro, recluta a jóvenes para formarlos y unirlos a las filas de esta institución o de cualquiera del país. Llevamos 173 alumnos egresados en 11 generaciones, actualmente tenemos 97 alumnos. 20 alumnos de sexto semestre están haciendo rotaciones clínicas en hospitales del Distrito Federal. La función de nosotros es ayudar en la recuperación, ya sea total o parcial, de nuestro paciente, dependiendo del tipo de discapacidad que tenga. Hoy día cuentan con un equipo de tecnología de punta que les permite satisfacer la demanda. Cuando una persona presenta una condición física que lo limita para llevar sus actividades de la vida diaria, es sin duda un paciente para el centro de rehabilitación. Básicamente lo que se necesita es una referencia médica de cualquier médico que lo canalice este centro, o bien el paciente puede venir por sí solo a solicitar una consulta médica. Después de esto, procede a una valoración por un médico especialista. Después, preinscribir a un programa de tratamiento integral que puede incluir desde medicamentos, ayuda de prótesis, terapias de lenguaje o en su conjunto. Con un seguimiento durante y después de ejecutar el tratamiento personalizado, Juan Pablo cumple con su terapia diaria en el laboratorio de isocinestia. Tuve una operación de la rodilla. Después de la operación tuve que asistir a mis consultas y luego ya me refirieron al DIF. Me he sentido muy bien. La fortaleza de mi pierna sí ha ido avanzando bastante. Durante el 2014, el centro de rehabilitación atendió 14.032 consultas de estimulación múltiple temprana, 12.422 consultas de especialidades, 5.144 consultas de psicología y odontología. Además, más de 200.000 en rehabilitación. En la Cámara, Basilio Casillas, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias. ¡Gracias!